Este proyecto aparece dentro de las obras que impulsa la Junta de Desarrollo de la Zona Sur. La reconstrucción de estos locales comerciales es importante dentro de un plan de tener mayor variedad para las personas que visitan el depósito comercial de Golfito. Nosotros tenemos un proyecto importante ahorita que es el fideicomiso para la construcción o reconstrucción de los 14 locales que fueron sinestrados. Este es uno de los grandes proyectos de Junta. Aparte de la construcción, estamos pensando en ampliar la gama de productos que se pueden ofrecer al público. El presidente de Judesur comentó a Canal 14 en qué fase se encuentra este proyecto. La semana pasada ya hicimos el giro de los 5 mil millones de colones al Banco de Costa Rica. Eso está pronto, la orden de inicio también se dio. Entonces está esto pronto a darse, si Dios lo permite. La importancia de contar con estos locales es alta, comentó el jerarca, debido al plan de variedad que quieren poner en marcha pensando en los clientes que visitan este depósito y que obviamente significan ingresos para el cantón de Golfito. Es muy importante porque van a existir más locales, va a existir una gama diferente de productos que no son los tradicionales que ha vendido el depósito. La gente identifica el depósito con lavadoras, licuadoras, refrigeradoras, pues se va a pensar en el tema de la tecnología, en el tema de ropa, muy bien, este tipo de productos. Proyectos como la compra de la tarjeta al mismo día es otro que están analizando, al mismo tiempo que continuarán con el apoyo para proyectos a lo largo de la zona sur de Costa Rica. Estamos trabajando en eso, es un proyecto con el que hay que consensuarlo con diferentes grupos, porque hay personas que piensan que no es recomendable, entonces estamos tratando de consensuarlo. Nosotros pensamos robustecer las arcas de Jude Sur para luego tenderle la mano a toda la comunidad, que es nuestra razón de ser. Jude Sur colabora con gran cantidad de obras en distintas comunidades de la región brunca. Jude Sur.